Música Mucho Vero o miro Vero Yo lo hice Vero Música 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 No meragem que la gente le aporte. No, no me jago. ¡Voy, vas! ¡Voy! ¿Qué tal? ¡Voy a cerrar... No te quiero. ¡Voy a cerrar! ¡Porque me voy a cerrar! ¡Voy! ¡Porque no te quiero dar un chico! ¡No te quiero ir! ¡No te quiero cerrar! Aquí, nosotros nos hemos pasado y con nosotros, nos emp sentaremos ¡Hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!